Yo soy una stripper principiante, con conocimientos de mecánica. Voy a pagarte muy bien tu servicio. Pues sí se lo va a aceptar porque se complica de plata. ¿Te vas a hacer ese favor? Pero usted lo que está de ese loco, yo no me puedo quedar aquí una semana. ¿Y en calidad de qué? Bailarina, vidente, catador alimento. ¡Omiga! ¡La pegaste del techo! ¡Esta es la vida que nosotras nos merecemos! Ella le va a dar a mi jefa. Señores, y eso es solo un pedacito, un adelanto de lo que ustedes podrán disfrutar este próximo 15 de febrero, un día después de Los Enamorados. Así que yo creo que es una cita ideal. Julia tiene sugar, una película venezolana, y sus protagonistas están acá, en el estudio. Alejandra Sandoval, Jorge Reyes, bienvenidos. ¡Bravo! Bueno, Julia y Ricardo. Es correcto. Julia y Ricardo en este momento. Qué interesante lo que acabamos de ver. Me encanta esta propuesta. Mucho mejor que sea el 15 de febrero porque falta poco, falta nada ya. Sí, y es lo que decías, un buen plan para Los Enamorados, inviten a la novia o inviten al novio al cine, al cine nacional. Novia, novia o baby sugar y sugar también porque si se les sabe que van a hacer tus cositas en la noche y en el día se paran a ver la película. Exacto, exacto, porque era la realidad de su vida. Miren, pero ¿cómo hicieron en las grabaciones para entrar en confianza, muchachos? Porque yo imagino que eso fue un trabajón que tuvieron que hacer ustedes. Me imagino lo difícil. Pues fue nuestra primera vez trabajando juntos. ¡Ay! Además. Habíamos hecho como un precalentamiento con un proyecto que tiene Jorge para nuestras cuentas de redes sociales. Miércoles de Cinefilos. Que se llama Miércoles de Cinefilos. Y entonces habíamos hecho ya algunas escenas, pero pues esto era más para contenido de nosotros y de la cuenta. Pero ya formalmente un proyecto como tal. Un proyecto profesional. Primera vez. No, y sobre todo porque más de una vez me ha pasado, por ejemplo, como amistades que me dicen, hermano, quedémonos como amigos, no trabajemos. Porque trabajando yo soy bastante exigente. Entonces la amistad se va a dañar. En el caso de las parejas no creo que sea diferente porque cada quien tiene exigencias profesionales bastante duras. Y es muy distinta la relación cuando se está en el trabajo a como se está, por ejemplo, en la casa o en el día a día. Somos muy abiertos a eso porque siempre nos apoyamos. Por ejemplo, cuando Alejandra tiene algún proyecto, yo la ayudo a hacer sus escenas, a montarlas. Los casting, los casting. O sea, estudiar los casting. Y entonces con la película hicimos lo mismo. Leímos nuestro libreto, buscábamos los personajes, aparte de las lecturas de mesa que teníamos con el director y todo eso. Entonces en casa íbamos buscando como que el camino. Ambos somos igual de nerds en el asunto. Ah, entonces perfecto. Entonces ambos preparamos nuestras escenas la noche anterior. Ya teníamos todo fresquito. Además que en esta película, además de ser los protagonistas, somos productores ejecutivos. Así es. Entonces estábamos trabajando siempre, siempre de la mano del director y de nuestra productora general. Ok, y bueno, algo que iba a agregar al comentario de Jesús es que ustedes tienen un background grandísimo de producciones en las que ya han trabajado. Bueno, grandes dramáticos en el caso de todas esas producciones que hemos podido disfrutar de ambos. No eran comedia, pero en este caso sí. Quiero saber cómo fue el coqueteo con este nuevo género. Bueno, yo trabajaba en comedia, yo trabajaba en comedia, digamos, a pesar de que Doña Bárbara es una novela y es un novelón drama, mi historia, mi universo era comedia, era trágico media. Era trágico media. En una película que hice en México hace un tiempo también fue comedia, entonces ya tenía como esas lucecitas. Pero en Julia lo divertido es que es con idiosincrasia caleña, entonces pude jugar con todo eso ahí. Sí, yo pues no había hecho comedia, pero mi personaje tampoco es como muy serio. Es un abogado, un poquito amargado. Entonces, tengo a mi lado a un gran actor Randy Piñano, gran amigo de más, que él es el que se lleva toda esa parte, toda esa carga de comedia, es el que se encarga de ponerle un poco de jocosidad y comedia. Realmente los... No se le hace difícil además. Realmente no. Realmente la carga de comedia está en Randy y en Estrella Utada. Ellos son como los que hacen de los detonantes y las situaciones de comedia. Genial. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en lo que va, en lo que trata en sí, lo que es la película. Además que cuando leíamos el título, el nombre, Julia tiene sugar, una palabra que de alguna manera conocimos fue a través de Instagram, a través de las plataformas digitales, aunque también comenté hace poco, yo creo que la palabra sugar no tiene género. Bueno, yo no la conocí en Instagram, yo la conocí a través de muchas amigas mías. Ya, 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 pero ¿cómo es? Y me explicaron. Pero esa parte no tenía que decir. No dije que era mi amiga, pero saludos. No dijimos de quién, no dijimos de quién. No dijimos de quién. Exacto. Bueno, está el sugar daddy, que en este caso, ¿no? Como también está la sugar mommy. Entonces, ¿nos quedamos con el sugar daddy? Sí, lo que pasa es que Julia tiene sugar, no es Julia tiene un sugar. ¿Qué? ¡Ah! ¡Nos revelen, nos revelen! ¡Nos revelen! O sea, se puede prestar para muy... No dije, no es. Ok. O sea, entonces... ¡Ay, Dios mío! Entonces... ¡En exclusiva! Entonces... Te estoy hablando como productor, ¿viste? Ah, viste. Exacto. No, lo que pasa es que está abierto, porque sugar es azúcar. Julia tiene sugar. No estábamos especificando qué más. Además, este sugar daddy todavía está como hobby, ¿no? Claro. Hay una diferencia de edad, ¿no? Julia tiene 33 años y Ricardo tiene 53. 53. ¿Divorciado o no? Trabajando en casos de divorcio, ¿no? Es la historia como tal. Trabajando en casos de divorcio, divorciado, separado. O sea, se separó varias veces y viaja. Todo un profesional en la materia. Por todos esos golpes, pues, ya no cree mucho en el amor. Pero bueno, ahí van ocurriendo cositas que cuando conoce a Julia... Que llega con ese vestido... Ah, no voy a decir más nada. No, no, no. No voy a decir mucho. Otro dato súper curioso que lo conversábamos hace rato es que en la vida real, por lo general, la única persona que nosotros podemos decir que como mamá es contemporánea con su hija es Alejandra Sandoval. Y tu hija tiene la participación también en la película. Sí. No precisamente de tu hija. No, o sea, con Valeria teníamos el chiste porque llevamos dos temporadas de un podcast aclarando que somos mamá e hija. Y viene la película a ser de mi hermana. O sea, decimos... A reforzar la teoría. Es el trabajo que vemos en Julia, que dos años la perdimos otra vez ahí, mentiramos. O sea, era como un chiste entre nosotros. Claro, claro. Pero sí, Valeria hace una participación. En este caso es mi hermana. Y tenemos la participación especial de un gran actor colombiano, Fernando el Flaco Solórzano, que vino a ser parte de nuestro proyecto. Es obviamente más caleño que yo, entonces vino a ser de mi papá. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo creo que lo más creíble de la historia es eso, que Valeria es como tu hermana, porque bueno, eso es lo que se ve más real. Bueno, y la unión entre nosotros también es real. Las escenas de cámaras. Totalmente, totalmente. Esas escenas salieron de manera fácil. Bueno, ya tenemos la fecha. Es el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados. Es decir, que es jueves 15 de febrero, si mal no recuerdo la fecha. Así que queremos que extiendan la invitación para todo el público. Van a estar en las salas de cine a nivel nacional. Todos los detalles, por favor. Sí, bueno, que nos apoyen en el cine nacional, que creemos esa cultura de apoyo al cine nacional, que está bien baja. Hicimos un trabajo con cariño y nos gustaría que nos acompañaran y que nos dieran sus críticas. Sean buenas, sean malas, pero siempre para hacerlo mejor. Sí, los invitamos a todos para que no se pierdan. A partir del 15 de febrero en todas las salas de cine nacional en Venezuela, por ahora, el estreno de Julia Tiene Sugar, un proyecto que hicimos con mucho amor para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y redes sociales, por favor. Reyes Jorge L. Ok. Aleja Sampa. Ah, no. Aleja Sandoval P. Y Julia Tiene Sugar. Y Julia Tiene Sugar. Y miércoles Tiene Sugar. Muy bien, gracias, chicos, por acompañarnos. Esta mañana estaremos muy atentos, entonces, a este gran estreno, el 15 de febrero, señores, porque Julia Tiene Sugar. Apoyar el talento nacional y el cine venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!